Solamente tú A pesar de nada, la mano muere dentro Y nunca se escapa el pensamiento Y me faltas tanto todo el tiempo Solamente tú Solo a morir como tú eres cada día ¿Cómo alcanzo esa emoción que siempre lleve sus cumplidas? ¿Cómo hacer que vuelva la voz? ¿Cómo hacer que sepas dónde está la vida? ¿Cómo dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas? Tan solo de cosas perdidas ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacerlo mío? ¿Cómo hacer que sepas? ¿Y dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¡Vamos, vamos con las almas! Tengo bañado y sudor, subiendo las montañas y su cuerpo, no se pare por favor, al calor del mediodía, va a ser salvaje, mirala, 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 como se agita, como tiene más, muere y reina, suelo entre las ventas, y volviendo en la felicidad, en lo fácil de fingirás, que hubiera penumbra, que hubiera escondida, en mis pesadillas, eres bello, 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 más que el firmamento, un millón de estrellas, es fácil ver una cuando se quiere de veras, y eres bello, 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 me hizo feliz y bello, mucho más de la cuenta, que você pede de un lugar en mi casa, mi vida definitiva pero me acabo de usar, cuándo me lava, cuándo me lava, ese nudo, bañado y sudor, cuándo me lava, tú de ellas iso invierno, cuándo me avísalo, cuándo me lava, tú de ellas es pal Голguín e cumpliendo las montañas y su teléfono, cuándo me lava, tú de ellas es polluxo, cuándo me lava, tú de ellas esマen y su desde hace falta, ¡Gracias!